hola a todos bienvenidos mi nombre es pablo borrega arquitecto del programa go connect el día de hoy quiero mostrarles un resumen sobre nuestra solución de resiliencia con todo el abanico de soluciones de bing es un tema bastante interesante sobre el cual vamos a explorar los escenarios de resiliencia empresarial que hoy en día es parte de varias tendencias de mercado y es un punto muy interesante que hoy en día está siendo considerado para proyectos este año y los próximos años venideros y sobre este concepto lo más interesante es empatar lo que es un concepto que abarca toda la infraestructura un concepto que como tal vemos viendo que se están realizando en el mercado empresarial y algo muy importante como definición lo tienen lo venimos plasmando como la capacidad que tienen las personas las empresas de afrontar momentos de adversidad y adaptarse rápidamente a los cambios la importancia de mantener la disponibilidad de todos los sistemas y que todos los sistemas que aportan valor al negocio la verdad es un tema central hoy en día y al respecto es muy interesante orientado a lo que está ocurriendo en las operaciones hoy en día en las organizaciones operaciones que son 24 7 operaciones que ya sean posiblemente 100% digitales y sobre esto nos nos obliga a tener en consideración estas plataformas estas soluciones para llevar a plasmar todas las estrategias digitales que hoy en día están tomando mayor relevancia como tal nos hablamos de una protección de lo tradicional hablamos una protección sobre lo virtual hablamos una protección sobre sistemas en la nube y hablamos protecciones avanzadas como lo que sería escenarios de sas proteger a ese office 365 y otras plataformas de innovación que se van generando las organizaciones no solamente hablamos de sacar un respaldo no solamente hablamos de tener esa replicación sino que todas las soluciones nos permitan construir una manera muy ágil todos estos escenarios y cuando hablamos de esta construcción es como lo pueden ver en esta lámina es evitar que todos estos escenarios sucedan y si suceden nosotros estemos preparados con una solución para protegernos sobre estas posibles eventualidades o esos riesgos que existen hoy en día hablamos del impacto obviamente orientada a los costos costos que impactan en nuestras ganancias costos que impactan tal vez en nuestra reputación todo lo que tenemos que hoy en día ir protegiendo y aquí viene la propuesta de valor sobre la cual hemos desarrollado el programa en la verdad estas soluciones ya las venimos madurando sobre varios escenarios especialmente en lo que es protegernos de estas posibles riesgos que pueden existir el día de hoy y enfocar sobre necesidades reales de mercado proteger este office 365 proteger la información que está hoy en día protegernos de cualquier eventualidad y el catálogo de go connect ha venido amplificando estas soluciones de manera inicial protegiendo al office 365 generando escenarios de protección sobre mientes virtuales físicos endpoints de igual forma generando lo que sería un plan de recuperación de desastres automatizado generando esta recuperación de respaldos como un servicio casa adentro probado y orientado en que se pueda cumplir este se lea este rt o srp o que lo cual lo podemos ir diseñando para generar esta resolución de esta posible necesidad hay fichas con alcances las tecnologías que están involucradas que esta información la van encontrar 100% digital en nuestro portal digital de go connect más importante casos de uso sobre los cuales podemos ir expandiendo las soluciones y como tal todo este programa que lo venimos desarrollando ya varios años un programa que está orientado justamente en lo que son las soluciones build multivendor hiper conectadas una plataforma 100% digital que está apalancando en lo que es la transformación digital la innovación y es una oportunidad para generar este cambio cultural poder generar esta plataforma colaborativa nosotros como expertos en varias tecnologías podemos mostrar estas integraciones que si funcionan y son parte de todo este catálogo de go connect esto es como tal lo que está permitiendo generar la innovación conectarnos ambientes multicloud poder abstraer y trabajar en los escenarios de responsabilidad compartida y como siempre la cultura del siguiente paso probar estas plataformas tenerlas en consideración ser parte de un roadmap y toda esa información que les he comentado ya hoy en día es parte de un catálogo amplificado de las soluciones y los cuales queremos que hoy en día sean partes muchas gracias por su tiempo estamos en contacto